un bolo a santa marta cuesta en promedio 350 dólares y ese es exactamente el monto que yo cuento para disfrutar de dos semanas de vacaciones acompáñame en esta larga aventura desde lima hasta santa marta haciendo un viaje por tierra esto es de mochila empezamos el recorrido desde la ciudad de lima partiendo desde fiori del terminal de fiori hasta chiclayo el pasaje nos costó 30 soles a un tiempo de 11 horas y 10 minutos en la empresa vía norte porque chiclayo porque desde chiclayo se pueden tomar carros directos hasta guayaquil la empresa siva te ofrece el este viaje a 80 soles en el segundo piso y 100 soles en el primer piso sale todos los días a las 4 y media de la tarde y puedes comprar los pasajes en busportal.p o en la página de siva como nosotros llegamos temprano aprovechamos para ir un rato a conocer pimentel ya eran las 4 y media así que teníamos que partir con dirección a guayaquil el viaje dura 16 horas y media lo bueno de la empresa siva es que te incluye la cena y que te brindan las fichas de la can y de las fichas de migraciones de ecuador casi a la una y media de la madrugada ya estábamos en la oficina que se llama cebac donde encontramos tanto las oficinas de perú y ecuador en un solo lugar es una gran ventaja ya que te permite ahorrar tiempo otro punto muy importante es que para entrar al país de ecuador puedes ingresar solamente con tu dni o también con tu pasaporte antes de las 9 ya estábamos en el terminal terrestre de guayaquil la verdad que es un señor terminal encuentras bancos oficinas de turismo restaurantes etcétera el pasaje para tulcán está 16 dólares con 75 céntimos en la empresa san cristóbal y el viaje comprende 14 horas y 30 minutos el servicio es demasiado básico casi a la una de la mañana del día siguiente ya nos encontramos en la ciudad de tulcán la verdad que tenga mucho cuidado porque hace demasiado frío y muchas veces la temperatura nuestro cuerpo no es la misma con la temperatura que está afuera en la ciudad a esa hora habían taxis que te van al puente rumichaca el pasaje es de 3 dólares 50 en un tiempo aproximado de 15 minutos lamentablemente por temas de batería no pude registrar la parte del cruce de la frontera de noche pero le doy la siguiente información la salida es súper rápida de ecuador cruces el puente y ahí mismo se encuentra el ingreso a colombia te van a hacer unas cuantas preguntas como dónde vas cuando tienes de dinero en qué hotel te vas a quedar cosas así y luego ya te sería tu pasaporte un punto muy importante es que en la zona de frontera también pueden cambiar dólares por pesos colombianos nosotros en ese entonces estábamos a la una y media de la mañana y bueno de todos modos había bastantes personas que cambiaban dólares el pasaje desde el puente rumichaca hasta ipiales para ser exacto hasta el terminal de ipiales nos costó un dólar por cada uno ya luego en el terminal de ipiales que llegamos a las 2 de la mañana tomamos un carro con dirección hasta cali el pasaje estaba a 50 mil pesos colombiano y duró un viaje de 10 horas en la empresa supertaxi un menú en el terminal de cali cuesta 9 mil pesos luego de terminar nuestro almuerzo partimos con dirección a la ciudad de medellín un tiempo aproximado de 8 horas en la empresa trejos el pasaje de 45 mil pesos recuerden que también en el terminal se puede cambiar dólares a pesos debido a fallas mecánicas llegamos a las 5 la mañana al terminal sur de medellín es importante saber que en medellín hay dos terminales terrestres el del sur que está un paso del aeropuerto o la guerrera y el del norte medellín es una ciudad que tiene muchos atractivos por conocer para mí como turista no se me hizo complicado acceder a ellos ya que cuentan con un sistema de transporte totalmente integrado conformado por el metro metro cable buses y hasta tranvía tener el metro cable sólo para mí me dio una gran alegría sumado al sol radiante a la gran vista que tenía y el ver a los autos tan pequeños desde arriba nada podía ser más perfecto el metro cable no sólo se utiliza como medio de transporte sino también como atractivo turístico un buen lugar para recrearse es la unidad deportiva tanáceo girardo si van a la catedral de medellín tener mucho cuidado ya que no es una zona muy segura que digamos un lugar infaltable es la plaza botero es prácticamente un museo al aire libre donde encontramos esculturas que llaman mucho la atención lamentablemente ya nos ganaba el día y teníamos que partir hacia santa marta como lugares pendientes nos quedaron el jardín botánico el planetario pueblito paisa y el parque arby el pasaje desde medellín hasta cartagena barranquilla o santa marta estaba 132 mil pesos es por eso que optamos por ir hasta santa marta en la empresa turismo brasilia el servicio aparentemente es exclusivo pero no terminó de convencerme lamentablemente el carro se malgró a mitad de camino en colombia también puedes encontrar vuelos casi iguales o más baratos que un bus en viva colombia puedes averiguar más en su página web ¡Gracias!